de la atracción día 53 utiliza lo negativo en tu beneficio que la insatisfacción y la frustración te lleven al siguiente nivel esa es la idea si te sientes insatisfecho o si sientes frustración ante tu situación actual que no te paren no hay nada malo en sentir esos dos estados emocionales en realidad no hay nada malo siempre y cuando los escuches sientes lo que sientes por algo en este caso tales estados emocionales te ayudan a darte cuenta que no estás a gusto y que hay algo en ti que dice que puedes ir por más gracias a la insatisfacción y a la frustración te puedes mover en ley de atracción moverse significa aplicar el método para atraer lo que deseas significa aplicar cada una de las herramientas y practicar meditaciones afirmaciones hasta sentir lo contrario satisfacción y plenitud insatisfacción es el motor para el cambio y la frustración el motor para conseguir lo que deseas y y y y y y Gracias.